Noticentro 1, CMI Abren proceso a empresa que paga a ciudadanos por permitir que les escaneen la retina Alerta en los embalses que proveen de agua a Bogotá Registran caída en sus niveles por séptimo día consecutivo Hallan cuerpos de una mujer y un niño en dos humedales diferentes en Bogotá Asesinan al zar de las drogas en el centro de Medellín Otro grave accidente en la capital antioqueña Hallan a mujer desaparecida en Barranquilla Estaba enterrada en el patio de su casa Capturan a delincuentes que extorsionaban a maestros y personal de la salud en Bolívar Michelle y Barack Obama Las estrellas de la convención demócrata anuncian el regreso de la esperanza E impulsan la candidatura de Kamala Harris Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI Luego de la denuncia de este noticiero sobre una empresa que ofrece dinero a las personas para escanear su iris La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación al respecto Nicolás Romero, ¿qué se sabe hasta el momento? Muy buenas tardes Hola Luis, acordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia No solo la Superintendencia Sino también el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia Pero pongamos en contexto un poco a nuestra audiencia Se trata de esta compañía que paga con criptomonedas a las personas que permitan voluntariamente que escaneen el iris de sus ojos Escuchamos a continuación uno de los testimonios de una de esas personas que en Noticentro 1, CMI abortamos cuando realizaba esa actividad Se supone que te daban 70 monedas, ahora resulta que son 60 monedas que es como derivado del criptomoneda O sea, el bitcoins y eso, que tienen un costo menos bajo que las otras monedas virtuales ¿Pero cómo le fue? ¿Qué le hacen arriba? Pues lo único que te hacen es escanearte los ojos, o sea, dicen que es el escaneo del iris y pues hay muchas dudas ¿Y por qué toma usted esa decisión? Pues porque lo veo de una manera comercial, ¿me entiendes? Quiero referir personas y pues me pagan ¿Cuánto le pagan? Son como 47 mil pesos o algo así por cada referido que traiga ¿Y a usted quién lo trajo? Me trajo otro amigo, esto ya sabes que es una cadena Bueno, según las personas y según también las directivas de esta compañía que nosotros consultamos El pago en total para todo este procedimiento son cerca de 70 criptomonedas Que en el valor comercial tienen un promedio entre 5 y 10 mil pesos Pues ante esta situación conocida por Noticentro 1 CMI, desde el gobierno nacional también hicieron un pronunciamiento Sobre este caso alertando a la ciudadanía por la posibilidad del uso de información tan delicada Como el iris de sus ojos para bases de datos que pues no tienen ningún tipo de control Escuchemos a continuación al ministro de las TIC Al ver estos videos me eran dos grandes preocupaciones Primero, ¿qué está pasando con los datos de los colombianos? Y si eso está de acuerdo a la regulación colombiana en cuanto a la VEAS Data Por eso han llamado a la superintendencia de industria y comercio para que investigue este procedimiento Y la segunda alerta tiene que ver con el pago con criptomonedas Debemos verificar si ese pago está de acuerdo a los reglamentos que tiene la superintendencia y el Banco de la República Por eso invito a la superintendencia financiera para que también investigue lo que está sucediendo allí Mi mensaje es, colombianos y colombianas deben ser muy responsables a quien le entregan la información Desde el ministerio haremos una supervisión muy estricta sobre la legalidad y la oportunidad de lo que está sucediendo No solo para poner las denuncias que haya que poner Sino para informarles a los colombianos sobre si es o no una tecnología segura Pues precisamente la superintendencia de industria y comercio en el comunicado que van a ver ustedes a continuación Anunció que formuló pliego de cargos contra WorldCoin Foundation y Tools for Humanity Corporation Por presuntas infracciones al régimen de protección de datos personales Abro comillas El propósito de las actuaciones es determinar si las investigaciones habrán infringido El régimen de protección de datos personales colombiano en la recolección de datos personales de carácter sensible En relación con la implementación de políticas de tratamiento de datos personales y avisos de privacidad La autorización previa, expresa e informada de manera clara y transparente Y la finalidad de este tratamiento Esto es lo que indagaría entonces la superintendencia de industria y comercio Sobre la actividad comercial que tiene esta empresa que pues como les comentábamos Pagaba con bitcoins a las personas que voluntariamente se acercaran y dejaran escanear el iris de sus ojos Cambiamos por lo pronto de tema, nos encontramos en directo desde el Consejo de Bogotá Hoy se reanudó el debate que estaba programado y citado por parte de la oposición aquí en el Cabildo Distrital Referente al avance del proyecto más importante del país Hablamos de la primera línea del Metro de Bogotá Nos acompaña el concejal José Cuesta, usted citante del debate que todavía se desarrolla en este momento en el Cabildo Distrital ¿Cuál es la alerta principal? Usted dio a conocer hoy aquí en el Consejo los informes de la interventoría ¿Qué dicen? Bueno, las más importantes alertas, son alertas, es que hay retrasos, sobrecostos y espero que no haya corrupción Porque normalmente cuando aparecen esos dos factores, retrasos, sobrecostos, desemboca en corrupción Los retrasos, hablemos de los retrasos, ¿cuántos son? Por ejemplo, en el viaducto, el retraso es del 59% Y ojo que el viaducto representa el 50,3% del total del proyecto, eso es muy grave O como por ejemplo, otro retraso importante, traslado anticipado de redes Traslado de redes, está en estos momentos en el 14% en términos reales y tiene un programado del 34% Espéreme, yo le quiero hacer una pregunta, el avance general del proyecto es del 36,5% Y según la administración distrital va acorde a lo programado ¿Por qué si en el viaducto hay retraso y en el traslado de redes hay retraso? ¿Qué está jalonando entonces para que el proyecto en general no esté atrasado? El patio taller, que está bastante avanzado y que es una obra complementaria, no estructural Estructural lo que acabo de decir Tanto la construcción del viaducto que está casi sobre el 60% Oiga, ¿cómo así que nos van a entregar supuestamente en el 28% y está en el 59% de retraso? O como por ejemplo, el traslado anticipado de redes que lo demostré El señor Andrés Escobar dijo exactamente en el año 2019 Que en el tercer trimestre de 2019 se entregaba todo el proceso de traslado de redes Y estamos en el año 24 y ahí estamos solamente en el 14% Versus un programado del 34, es decir, estamos muy, pero muy retrasados Y eso tiene además una serie de consecuencias en la ejecución de la obra física Verbigracia El deprimido de las 72, ¿cuál es la causa fundamental que lleva a que en estos momentos Estemos sobre 37 meses de ejecución y construcción del deprimido Y no se haya podido terminar, ¿sabe qué? El que no le han entregado el mapa digitalizado Con la identificación de las redes primarias y secundarias de los servicios públicos Y que llevó, entre otras cosas, a que exactamente en el mes de mayo de este año Tuvesen que sacar al contratista Y el contratista va a repetir acciones jurídicas contra el Distrito Capital Concejal, usted también alertó algo que nos pareció bastante importante Quienes estamos escuchando este debate Sobre la solicitud que hizo el contratista del cierre total de la Caracas ¿Cuál es esa solicitud y qué le implicaría para la ciudadanía? La solicitud Apareció esto en un confidencial de los medios de comunicación en general En una reunión muy tensa Entre el constructor, que es la empresa china Y la empresa Metro de Bogotá Con su gerente y con su junta directiva Y dijeron los chinos Sencillo, si ustedes no nos cierran la Caracas Para poder construir el tramo del viaducto por la Caracas Nosotros no vamos a poder cumplir con los tiempos estipulados Para la ejecución de la obra Y ellos están pidiendo un año de cierre total ¿Desde dónde hasta dónde? Implica, en concreto, implica transportar desde el patio taller Siete mil elementos prefabricados para la construcción del viaducto Más el resto de infraestructura que se requiere para la instalación Por ejemplo, de las pilas Van a requerir dos mil Así lo dice una información oficial que nos entregaron Dos mil tractomulas Ellos están exigiendo Obviamente el cierre desde la calle 11 Sur Hasta la calle 80 Y yo me puse a preguntar Desde el punto de vista económico Mediante una investigación económica que adelantamos ¿Cuánto le puede costar a la ciudad de Bogotá El cierre definitivo durante un año? 5,1 billón de pesos Y eso hay que multiplicarlo por dos ¿Sabe por qué? Porque no se va a demorar un año Se demora dos años ¿Por qué? Porque en el borde oriental está Sencillamente enclavada La red más importante de Desarrollos económicos Industriales y de servicios de la ciudad de Bogotá Y financieros además Honorable concejal, muchas gracias por acompañarnos En Noticentro 1 Son las razones entonces que acaba de exponer el citante A este debate de control político En la administración distrital Sobre los avances de la primera línea del metro de Bogotá Que según la administración distrital Ya supera el 36% en la totalidad del proyecto Estaremos por supuesto a las 9 de la noche Con la respuesta de la administración distrital Que ya en los próximos minutos estará en el atril del Consejo de Bogotá Respondiendo todas estas inquietudes Que les hace llegar la oposición en el Consejo de Bogotá Volvemos a cambiar de tema Ahora actualizamos el nivel del sistema A Chingaza Recordemos compuesto por los embalses de Chusa y San Rafael Y que abastece el 70% del agua que se consume en la capital de la república Pues hoy, miércoles 21 de agosto Completa 7 días de manera consecutiva Con tendencia descendente El nivel, recordemos entonces Del jueves 15 de agosto Era del 52,76% Cuando empezamos nuevamente a tener curva descendente Y hoy, miércoles 21 de agosto Se presenta una ocupación del 51,92% Son 7 días consecutivos Con tendencia a la baja Y se supone que estamos en temporada de lluvias Estaremos también muy pendientes Hacéndole seguimiento a esta información Esperando entonces las declaraciones De la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá Y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Para determinar qué es lo que está ocurriendo Con los embalses que tanto preocupan a toda la ciudadanía Por lo pronto, es la información entonces Que emitimos desde el Consejo de Bogotá Desde donde me despido Nicolás Romero Noticentro 1 CMI Nicolás, muchísimas gracias En otras informaciones Las autoridades investigan la muerte de una mujer Que fue encontrada en una maleta Cerca a un humedal en Bogotá Estilo Engas, ¿qué dice la policía? Muy buenas tardes Luisa y televidentes Pues mire, un caso que se presenta En la localidad de Suba A pocos metros del humedal Córdoba Allí las autoridades encontraron En las últimas horas El cuerpo dentro de una maleta De una mujer de tan solo 28 años Al respecto, se pronunció el comandante operativo Número 1 de la Policía Metropolitana de Bogotá Recibimos información que alertaba Sobre el abandono de una maleta en el humedal Córdoba Por lo cual, nuestras unidades de vigilancia De la Policía Metropolitana de Bogotá Llegan de manera inmediata Encontrando al interior de la misma El cuerpo sin vida de una mujer De aproximadamente 28 años Un hecho lamentable que ya asumió La seccional de investigación criminal Sijín Con el fin de esclarecer estos hechos Y poder dar con la captura De los responsables de los mismos Este caso lo tiene exactamente La Sijín de la Policía Junto al CTI de la Fiscalía El cuerpo de la mujer que estaba en maleta Allí, en esta localidad de Suba Fue remitido a medicina legal Y en esta misma localidad de Suba Otra impactante noticia Un niño de tan solo 13 años de edad Quien portaba su uniforme de un colegio De esta localidad fue encontrado muerto Dentro del humedal Juan Amarillo Las autoridades también se pronunciaron Se llama bomberos para que haga la extracción Precisamente de este joven Y fue llevado a medicina legal Con el fin de determinar las causas Que le pudieron generar la muerte Es importante resaltar que Según las labores de vecindario Que se están realizando Este joven ingresó solo al humedal Y que desafortunadamente Ya se tienen algunos hechos Con otros jóvenes también Que ingresan de forma repentina Al humedal a hacer juegos Y demás actividades Por eso la Policía Nacional Recomienda a los padres de familia Para que revisen Que están haciendo sus niños Después de que salen del colegio Y así mismo Que eviten que jueguen cerca al humedal Un lamentable caso entonces Que se presenta en la localidad de Suba Un niño de tan solo 13 años de edad Que muere allí sumergido En este humedal Juan Amarillo Las autoridades investigan Qué fue lo que sucedió Algunas de las hipótesis Es que este menor de edad Estaría jugando con otros compañeros Que acostumbraban ir a nadar En este humedal También investigan si se trata de pronto De algún asesinato De algunas bandas criminales Que operan en esta región De la capital del país También les contamos detalles A esta hora de la tarde De una persecución de película Que se presentó en la localidad De Puente Aranda La policía persiguió A cuatro bandidos Que se movilizaban En un vehículo particular Que presuntamente había sido robado Fueron varios minutos de persecución Que quedaron grabados En video En las imágenes en pantalla Ustedes están viendo El momento exacto De esta persecución Por parte de las autoridades Para hablar sobre este tema Nos acompaña justamente El mayor Nelson Perdomo Es el comandante De la localidad De Puente Aranda de Bogotá Bienvenido a CMY Mayor Usted mismo fue quien grabó Este video Dentro de una de las patrullas Donde se ve Esta impactante persecución De película En medio de este robo Donde son capturadas Cuatro personas Detalles por favor De esta persecución Sí, buenas tardes Buenas tardes A todos los televidentes Efectivamente En el marco De la operación Bogotá Se realizó la captura De estos cuatro sujetos A través de un seguimiento Que se realizó Por las localidades De Kennedy Puente Aranda Y Mártires Ellos en la localidad De Kennedy Intentan Hurtarse un vehículo La policía se da cuenta Y da inicio A este seguimiento Realizando la activación Del plan candado Plan candado Que nos llevó A estar ubicados En la zona Donde ellos iban a pasar Y en ese momento Nosotros nos dirigimos A continuar Este seguimiento Detrás de ellos Llegamos a la localidad De Mártires Donde ellos Pierden el control Del vehículo Se accidentan Inmediatamente Sin perderlos de vista Logramos Realizar la captura De las cuatro personas Que iban en este vehículo Incautándoles Dos armas de fuego Tipo traumática El vehículo Y las cuatro personas Fueron dejadas A disposición De la Fiscalía General De la Nación En estos videos Que los televidentes Están viendo en pantalla Hay dos momentos Uno de cámara De seguridad Donde se ve el vehículo Chocar cuando pierde El control Por la persecución Que ustedes realizan Y otro que es Dentro de las patrullas Se habla de un nuevo Modelo de vigilancia Donde se apoyan Los microterritorios Con policías De otros cuadrantes Y se escucha Una de las voces De los uniformados Que piden apoyo A los microterritorios Expliquemos esto Un poco a los televidentes Bueno En el marco Del nuevo modelo De servicio de policía Tenemos El uso de la tecnología Uno de ellos Es el uso De las cámaras Donde los policías Van a estar grabando Los procedimientos Y vamos a estar Desarrollando Todas las actividades Y todo esto Para poder nosotros Tener el antecedente De las actividades Que desarrolla la policía Para que los ciudadanos Estén tranquilos Que nuestra policía Va a estar haciendo El trabajo que debe hacer Y así mismo El apoyo De las diferentes Estaciones Y localidades Sea oportuno Para nuestro servicio De policía Estas cuatro personas Tienen antecedentes Estaban dedicados Al robo de carros Otros delitos Tres de ellas Presentan antecedentes Por diferentes delitos Una de ellas no Y el vehículo En el que se movilizaban Que fue en el que Intentaron robar El otro carro Se encontraba Con placas falsas Es impactante Los videos De la policía Metropolitana De Bogotá Del momento exacto De esta persecución Donde hombres De la localidad De Puente Aranda De la policía Logran entonces Desarticular esta banda Que operaba en Bogotá Pruebas suficientes También para un juez Para ser enviados A prisión Esta es toda la información Desde la estación De policía de Bogotá Stig Luengas En Noticentro 1 CMI Stig muchas gracias Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Esmiren Capturan a delincuentes Que extorsionaban A maestros Y personal de la salud En Bolívar Ya volvemos El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Confirmó el asesinato Del zar de las drogas En el centro de la ciudad Según la investigación Era uno de los mayores Cabecillas Del denominado Bronx Hernán Muñoz Tiene los detalles Hernán Muy buenas tardes Luisa ¿Qué tal? Buenas tardes Para usted Y para todos los televidentes Esta historia Tiene fondo Mientras se hacía Un gigantesco operativo En el Bronx De Medellín En el año 2018 Esta persona Era capturada En el municipio De Copacabana El crimen Ocurrió En Campo Valdés En esta camioneta De alta gama Fue asesinado Omar Darío Maso Monsalve Conocido como Alias Don Omar Según la investigación El hombre De 49 años Recibió varios disparos Por la ventanilla Del vehículo Y fue trasladado Por su familia A un hospital cercano Donde falleció Era una persona Con un alto recorrido Criminal Era quien manejaba Las casas de vicio Detrás de toda la zona De avenida De Greif El mandatario Recordó su prontuario Criminal Alias Don Omar Fue señalado De ser el jefe De las Convivir Del Bronx Que vendía droga A decenas de personas En situación de calle Y en 2018 Fue capturado Hay que tener Hay que tener Muy claro Que al parecer Las primeras hipótesis Son venganzas Y ajustes de cuentas Entre estructuras criminales Y esta persona Tenía un largo Historial criminal Las autoridades Avanzan en la investigación Para encontrar Al presunto responsable Cambiamos de tema Porque se han reportado Al menos tres accidentes En menos de 24 horas Ya dejan por lo menos Tres personas muertas Y seis heridas Así perdió el control Este vehículo Y chocó contra otros Dos automóviles Y tres motocicletas En el recorrido Arrolló a seis personas Dos fallecieron Y cuatro resultaron heridos Entre ellos Dos menores En segundo lugar Realizaremos el experticio Técnico del vehículo Toda vez que El carro tenía SWAT Y técnico mecánica Vengente Y la licencia Del conductor También estaba vigente Debemos establecer Si se debió Este siniestro vial A un tema De fallas mecánicas O falta de pericia Del conductor Esta mañana Otro vehículo Tipo furgón Se quedó sin frenos Y chocó contra Tres motocicletas Y un local comercial Tres personas Resultaron lesionadas Y hace pocos minutos Las autoridades Reportaron otro siniestro En el puente De la madre Laura En Medellín Allí un camión Chocó contra una motocicleta Y su conductor Falleció Cambiamos de tema Porque una mujer Que fue víctima De un violento Ataque Por parte De su expareja Falleció En las últimas horas Aquí en la capital De Antioquia Se trata precisamente De una mujer Identificada Como Jimena Zapata Rueda De 31 años Quien fue atacada El 3 de mayo Las autoridades Señalan a su expareja De lanzarle alcohol Y luego Prenderle fuego Después de más De 100 días En una unidad De cuidados intensivos Lamentablemente Esta mujer falleció Y su familia Pide justicia Y atención Porque tenemos Noticia De última hora Con respecto A una situación Que se vive En diferentes puntos Del departamento De Antioquia Y tiene que ver Con la concentración Nacional indígena Que hoy comenzó Aquí En el departamento De Antioquia En Mutatá En apartado En Medellín Pero también En el municipio De Caucasia Son los cuatro puntos Que a esta hora De la mañana Se confirman Y las autoridades En este momento Están adelantando Todas las labores De vigilancia Porque ya Hay bloqueos En el municipio De Mutatá Noticentro 1 CMI Habló precisamente Con los representantes De la organización Indígena de Antioquia Confirman Que se unen Seis pueblos indígenas 45 mil personas 246 comunidades Y 6000 guardias Indígenas Dicen que no habrá Por ahora Movilizaciones Es decir Las marchas Sino estos puntos De concentración Y aquí Las razones Por las que ellos Hoy deciden Hacer esta concentración En un llamado Al estado La movilización Indígena de Antioquia Hemos Pues Hemos acordado Entre nosotros Como pueblos indígenas El departamento de Antioquia Que si El gobierno departamental Y el gobierno nacional No nos escucha Pues ya la guardia Tomará otras decisiones Afrente del asunto No la tomaremos nosotros Sino que Tenemos la movilización De la guardia Que es la que Realmente hoy Hace parte Al gobierno indígena Hace parte A la justicia indígena Y por eso Hoy nos movilizamos Más de 6 mil guardias indígenas En el departamento Porque realmente Queremos que el gobierno Departamental Y el gobierno nacional Nos escuche Para así Poner nuestro pliego De peticiones Que hoy tiene En la comunidad Sinida Del departamento De Antioquia Por lo pronto Esta es toda la información Desde Medellín Hernán Muñoz Noticia Centro 1 CMI Noticia en desarrollo En CMI Más de 4 mil indígenas Del Consejo Regional Indígena Del Cauca Creek Llegaron a Bogotá Para pedir garantías Y protección Del territorio ancestral Y garantías Para la vida Hicieron un llamado Al presidente Petro Para que se haga presente En el lugar del campamento Que está en el Parque Renacimiento En el centro de Bogotá William Parra Tiene los detalles William Muy buenas tardes Hola Luisa ¿Qué tal? Muy buenas tardes A esta hora La saludo aquí Desde el Parque del Renacimiento Donde ha llegado La minga indígena Más de 4 mil Integrantes Del Consejo Regional Indígena del Cauca Que hacen presencia Aquí en Bogotá Desde los más de 138 territorios De estas 11 comunidades Que hacen presencia Hoy aquí En la capital De la república Para hacer Tres peticiones específicas El respeto Al territorio ancestral El respeto A las garantías De la vida Y el respeto A los sistemas Justamente Que tienen Los pueblos indígenas Nos acompañan A esta hora Dos integrantes Del Consejo Regional Indígena del Cauca El mayor Joe Sauca El mayor Ustedes están invitando Al presidente Petro A que venga aquí Hasta este lugar ¿Cuál es la invitación Que ustedes le están haciendo En este momento Al primer mandatario? Bueno Nosotros Hemos enviado Un documento De invitación Al señor presidente Gustavo Petro Para reunirse aquí Con las comunidades Que hacen parte Del Consejo Regional Indígena del Cauca Aquí las autoridades En clave De avanzar Con los compromisos Adquiridos con él En persona En el departamento Del Cauca Uno de ellos Tiene que ver Con una normativa Que permite Y garantiza El tema De los desarrollos Económicos Pero también Blinda el territorio Y sobre todo Protege el medio ambiente Entonces Se dio un plazo De dos meses Y la comunidad De hecho Y las autoridades Queremos respuestas Frente a lo que ya Se ha venido trabajando Y avanzando Y también Frente a las otras Peticiones Que ya usted Mencionó Para de una manera Política Revisar y orientar Esos caminos En desarrollo Y en beneficio De las comunidades Que hoy están presentes Bueno También nos acompaña La mayora Rosalba Velasco Ella también es Integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca Y ella nos va a hablar De un tema muy especial Y es el tema De la crisis humanitaria Que están viviendo Los pueblos indígenas En estos territorios Especialmente El asesinato De los guardias indígenas De los sabedores ancestrales Y también Por supuesto Del reclutamiento De menores En ese sentido ¿Cuál es el llamado Que se le hace Hoy aquí En esta minga indígena Al presidente Petro Y al gobierno nacional? Bueno Primero que todo Reconocer El esfuerzo que se hace Desde el gobierno En entablar Las distintas mesas Para ir avanzando Con el tema De los acuerdos De proponer Y de pensarse La paz en este país Pero una de las De las peticiones Es poder Que desde las comunidades Desde la organización Desde nuestro Consejo Regional Indígena del Cauca También podamos ser Partícipes y actores De esa construcción De paz Porque la claridad Que tenemos Es que la paz No se construye Solo con los alzados En armas Sino que se construye Con las comunidades Que están en territorio Y que son las que viven A diario la situación Sobre todo cuando Hoy más que nunca Se agudiza El reclutamiento De nuestros niños Niñas Y jóvenes indígenas Y que frente a eso El Consejo Regional Pues viene caminando Una propuesta De diálogos humanitarios Para la vida Con perspectiva de paz Que ha sido conocida Del nivel nacional Y que seguimos apostándole A construir paz En este país Mayor, a ustedes ¿Hasta cuándo Se van a quedar aquí? Bueno, es una decisión Que depende De que podamos Uno, la conversa Con el señor presidente Y dos, lograr Llevarnos, cierto Lo que hemos venido Un poco Y es esas aclaraciones Y esas disposiciones En poder avanzar Y en poder un poco Respetar el tema De los territorios El poder también Un poco El tema de paz Y todo el ejercicio Que se viene pensando En relación A las garantías Para que los sistemas De gobierno propio Puedan avanzar En los territorios Entonces, nos vamos Cuando tengamos Las respuestas concretas Frente a las peticiones Que traemos Y más que peticiones A los derechos ganados Y también Acordados de tiempo atrás Bueno, muy bien Ahí lo tienen Entonces, esas son Las peticiones Las posiciones Los reclamos Que hace El Consejo Regional Indígena Del Cauca La minga indígena Más de 4.000 indígenas Que han llegado Desde diversos territorios Del suroccidente Y de varias partes Del país Para decir presente Aquí en Bogotá Luisa, continúa usted Con más Noticentro 1 CMI William, muchísimas gracias Y en un trabajo Articulado entre La Armada de Colombia Y la comunidad Del Pacífico colombiano Se logró el rescate De una ballena En el departamento Del Chocó Valentina Villegas Tiene los detalles De esta liberación Valentina, adelante Luisa y televidentes Muy buenas tardes Pues como si se tratara De un acto heroico Decenas de personas Se unieron Para liberar A este cetáceo Que se encontraba Atrapado en una malla Esta es la historia Tras tres horas De arduo trabajo Y el esfuerzo conjunto De cerca de 25 personas De la Armada de Colombia La Alcaldía de Bahía Solano La Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible Del Chocó Parques Nacionales Naturales Y la comunidad Se logró la liberación De una ballena Que se encontraba Atrapada Impidiendo su navegabilidad En las aguas Del Pacífico En el departamento Del Chocó Realizó la liberación Exitosa De una ballena Que se encontraba Transitando En el sector Del Pacífico Norte Cerca al Parque Natural Nacional Utría Enredándose En un tramayo De pesca Este evento No solo resalta La importancia De la conservación De nuestras especies marinas Sino también nos recuerda La responsabilidad Que tenemos Sobre la protección De nuestros océanos Los hechos Se presentaron En las últimas horas Cuando habitantes De la comunidad De Bahía Solano Dieron aviso A las autoridades Sobre el hallazgo En este parque Nacional natural De la ballena Que tenía un tramayo Enredado en su cuerpo Según lo manifestado Por los pescadores Lograron quitarle Una parte de esta malla Sin embargo Tuvieron que regresar A la costa Por motivos de combustible Y para dar aviso A las autoridades Inmediatamente Se conoció la situación Se inició la búsqueda Del cetáceo Cubriendo el parque Por más de cinco horas Hasta lograr Dar con su paradero Fue ahí cuando se iniciaron Los procedimientos Establecidos Para evitar lastimarla Liberándola exitosamente Y salvaguardando así La vida De las diferentes especies Y en otra información Tras siete horas De arduo trabajo Finalmente Hacia la una y veinte De la madrugada De hoy El cuerpo de bomberos Voluntarios de Cali Logró apagar La conflagración Que afectó Gran parte de fauna Y flora del cerro De las tres cruces Exactamente En los sectores De altos De Normandía Y del Aguacatala La emergencia Fue atendida Por cincuenta y seis Unidades de bomberos Donde además También se instaló Un puesto de mando Unificado Con la Secretaría Distrital De gestión del riesgo Y los organismos De socorro Quienes lograron Apagar y controlar Esta conflagración A esta hora Las autoridades Adelantan La evaluación Para lograr Estabilizar Cuánta fue La área afectada De la capa vegetal Y adelantan también Las investigaciones Para lograr esclarecer La causa De esta emergencia Y cambiamos de tema Pues un verdadero Drama vive La madre De un joven Caleño Que reside En Estados Unidos Y que hace Tan solo Algunos días Sufrió un grave Accidente Mientras disfrutaba Con sus amigos En un lago De la ciudad De Charlotte El joven José Andrés Tavares Vargas Se lanzó A este lago Sin tener Conocimiento De que casi No tenía agua Y sufrió Un grave Accidente Que ocasionó Una fractura En su columna Vertebral Y lo tiene Al borde De no poder Volver a caminar Su madre Elizabeth Vargas Solicita ayuda Urgente Para poder desplazarse A cuidar A su hijo En el país estadounidense Yo le estoy pidiendo A los Estados Unidos Inmediatamente A mí me llamaron Yo me fui A la embajada Aquí en Italia Porque yo vivo En Italia Y me negaron La visa Yo estoy pidiendo Una visa De emergencia Porque mi hijo Está completamente Paralizado Él no mueve Ni los dedos Para llamar A una enfermera Necesito Por favor Que me colaboren Estamos haciendo Hicimos un trámite Para traerlo Pero se nos van Casi 100 mil dólares Para traerlo En un avión A esta hora Las autoridades Del Valle del Cauca Y del Departamento Del Cauca Alertan Sobre alteraciones Al orden público En la vía Panamericana Recordemos que Esta vía Se encontraba Bloqueada Por algunas comunidades Se habla De una motobomba Que habría dejado Varias personas heridas Incluso hablan De una persona Muerta En este sector Esta es una noticia En desarrollo Desde Cali Informó Valentina Villegas Para Noticentro 1 CMI Valentina Muchas gracias Y una mujer Que estaba desaparecida Fue encontrada Enterrada En un parqueadero En el municipio De Soledad La familia Responsabiliza A su expareja Jorge Castro Con la información De este macabro Hallazgo Jorge Muchas gracias Muy buenas tardes En la triste historia De seis años De convivencia Entre Gina Paola Rivera Tolosa Una mujer De 31 años Oriunda De la ciudad De Barranquilla Convivió Con su expareja Por espacio De seis años Y hoy La familia De Gina Paola Lo responsabiliza Por su muerte Gina Paola Desapareció El 16 de julio Y fue encontrada Muerta En las últimas horas E enterrada Sepultada Muy cerca Del lugar Donde convivió Con su expareja Aracelis Tolosa Madre de Gina Paola Rivera Tolosa Recorrió Por 33 días Las calles De Barranquilla Y Soledad Indagando Por la suerte De su hija Había desaparecido El 16 de julio Pusieron la denuncia Ante la fiscalía Pero por más De un mes No hubo señales De la mujer De 31 años Madre De tres hijos El pasado jueves Una llamada anónima Alertó a la familia Un hombre Les aseguró Vía telefónica Haber visto Al ex marido De Gina Paola Enterrarla En el traspatio De su casa Donde funciona Un parqueadero Vengan A sacar A Gina Paola Que de ahí Ser Tolosa La mató Yo lo vi Y yo lo vi Y yo lo vi Y él la mató Y vayan a tal parte Que ahí está Y ahí estaba Mi hija Enterrada La familia alertó A las autoridades Pero aseguran No haber recibido Atención A esta denuncia Sin más opción Las hermanas De Gina Paola Llegaron al lugar Armada de pala No le dijeron A su madre A donde iban Ellas se llevaron Un grupo De vecinos Y comenzaron A acabar Acabar Cuando comenzaron A acabar El vecino Se le fue El pie Y él dijo Uy Aquí hay algo El presunto asesino Estaba en su casa Muy cerca En el traspatio De donde estaba enterrada Gina Paola Y al escuchar Que acababan En el lugar Huyó Dicen Dicen Que él estaba Ahí en la casa Porque la casa De él queda así Y el patio Donde estaba Mi hija Que queda así Que él apenas Escuchó Los palazos Que estaban La bulla Él huyó La gente No sé Del barrio Locos No sé Quien le destruyeron Toda su casa Lo que más indigna A Araceli Es el cinismo Del hombre Quien a su lado Lloró La desaparición De Gina Paola Y negó Haberla desaparecido Me decía No mi vieja Yo no la tengo Yo me la arrodillé Dame a mi hija Entrégame a mi chiquitica Y él me decía Que no Que él no me la tenía Que él no me la tenía Que él no me la tenía Hoy La madre de Gina Paola Reclama justicia Y pide A las autoridades No descansar Hasta que se logre Capturar A quien ante ella Se arrodilló Pero que ante la fiscalía Debe decir la verdad Y otras noticias Nuevamente Hay protestas De transportadores En Barranquilla Y el área metropolitana En las últimas horas Más de cien buses De la empresa De transporte Lolaya Paralizaron En la ciudad De Barranquilla Aquí En la estación En donde Se concentran A diario En el municipio De Soledad Permanecen Estacionados Estos cien buses Que cubren Estas rutas Las amenazas De extorsión Aparentemente Proferidas Por el clan Del Golfo Obligaron A la parálisis De esta empresa En las últimas horas Sostienen Que este paro Es indefinido Hasta tanto No haya una protección Permanente De la policía Nacional Y del gaula De esta institución Noticias Desde Soledad Atlántico Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Cayeron Cuatro integrantes Del clan Del Golfo Que extorsionaban A profesores Personal de la salud Mineros Y comerciantes Al sur De Bolívar Tatiana Tiene los detalles Tatiana Muy buenas tardes Luisa Televidentes Muy buenas tardes Dentro de estas cuatro Capturas Estaría la de Alias Odín Quien estaría liderando Esta banda Tras la captura Del jefe de zona En el año 2023 Según informaron Las autoridades Del departamento De Bolívar De acuerdo Con las investigaciones Adelantadas Por las autoridades Las principales Víctimas De estos delincuentes Eran Profesores Personal de la salud Y comerciantes En el sur De Bolívar Dos de los detenidos Fueron capturados En los departamentos De Casanare Y Santander Donde se encontraban Con el fin De evadir La justicia Dos de los capturados Son alias Ricardo De 21 años Y alias Ramón Junior De 22 años Ambos dedicados Al cobro De múltiples Extorsiones De los municipios De Barranco Eloa San Martín De Eloa Atillo Eloa Y Altos Del Rosario También está Alias Ruán Quien fingía Como financiero De la organización Y estaría al tanto De todos los ingresos Por las extorsiones En el sector De las loas Específicamente Otro de los capturados Es alias Odín Quien lideraba La subestructura Tras la detención De alias Julián En el año 2023 Quien fungía Como cabecilla De zona Mediante Métodos Intimidatorios Y violentos En contra De sus víctimas Lideraba El cobro Directo De extorsiones A ganaderos Comerciantes Agricultores Y mineros La captura De estas cuatro Personas Fue legalizada Por parte De un juez De control De garantías Y actualmente Se llevan A cabo Las audiencias De imputación De cargos Frente a este caso Las autoridades Siguen las investigaciones Teniendo en cuenta Que habría Más integrante Pertenecientes A esta subestructura Del Clan del Golfo Que estaría Afectando A comerciantes Personal de la salud Y asimismo A profesores Les pido Desde Cartagena Tatiana Rodríguez Para Noticetro 1CM Y feliz tarde En el segundo día De la convención Demócrata El expresidente Estadounidense Barack Obama Y la ex primera Dama Michelle Obama Dieron un discurso En el que expresaron Que Kamala Harris Da esperanza Al país Y hay que luchar Por ello Los Obama Cerraron Con gran ovación El segundo día De la convención Demócrata Donde hablaron De los esperanzados Que están Con la candidatura A la presidencia De Kamala Harris Quien trae nueva esperanza A Estados Unidos Pero que hay que continuar Luchando por el país Ahora Nosotros Vamos a tener Que luchar Por los Estados Unidos En los que creemos Y no se equivoquen Va a ser una lucha dura Con toda la energía Que hemos podido tener En las últimas semanas Por todas las reuniones Y los memes Esto seguirá siendo Una campaña Muy apretada En un país Dividido Un país Donde demasiados Estadounidenses Todavía Tienen dificultades Donde muchos Estadounidenses Creen que El gobierno No es De ninguna ayuda Asimismo La ex primera dama Michelle Obama Dijo que la esperanza Está regresando A Estados Unidos La posibilidad De eliminar A los Demonios De división Y de temor Que nos han consumido Hasta ahora Y que todavía Siguen Logrando esa promesa Que nuestra nación Todavía tiene pendiente Ese sueño Que nuestros padres Y abuelos Por lo cual Lucharon Murieron Y se sacrificaron La ex primera dama Aprovechó el momento Y habló Del republicano Donald Trump Hoy el gobernador De Mimesota Tim Walz Compañero de fórmula De Kamala Harris Subirá al escenario En el United Center En Chicago Para aceptar Formalmente La nominación A la vicepresidencia En el penúltimo día De la convención Nacional demócrata Ucrania lanzó El mayor ataque Con drones Sobre Moscú Y otras regiones De Rusia Desde el inicio De la guerra En febrero de 2022 Ucrania disparó Contra Moscú 11 drones Que según Rusia Fueron derribados Durante uno De los mayores Ataques Contra la capital Mientras que Las defensas Ucranianas Informaron que Habían derribados 50 drones Y misiles Rusos Los ataques Sobre Moscú Se producen En medio De una ofensiva Ucraniana En la región Rusa De Kursk Donde según Kiev Tiene como objetivo Acercar el final De la campaña Lanzada por Rusia En febrero Del año 2022 En términos Justos A lo que Rusia Responde Que es difícil Negociar En esas condiciones Mientras tanto Las tropas Las tropas de Kiev Prosiguen su asalto Transfronterizo Sin precedentes En la región De Kursk Donde afirman Controlar Más de 80 Asentamientos De Kursk